Aquello que en su momento de recibir a un equipo como era Boston River trajo su fruto porque no olvidemos que esta venida nacional es a consecuencia de aquella ida de Boston River y creo que eso fue algo positivo y mañana con una entrada de 200 pesos vamos a estar disfrutando de todas las figuras a nivel nacional que van a estar acá en Florida y creo que es algo muy bueno para la ciudad, para el departamento, para el estadio que por suerte si se vienen próximamente mejoras para el estadio y una continuidad lo que ha sido una inversión en infraestructura deportiva determinante varias virtudes y una que estamos a 100 kilómetros de la capital y creo que eso todos los cuadros lo ven con buenos ojos y bueno creo que con esa inversión aún más se va a ver fomentado todo lo que es esa actividad y yo siempre digo, esas actividades que la Intendencia invierte, desarrolla, generan todo un movimiento también en el comercio local en todo lo que mueve la economía local creo que es algo muy positivo y bueno creo que es algo muy bueno y bueno creo que es algo muy bueno Gracias por ver el video.